Diosito me los bendiga de aquí en adelante, bendiciones por siempre compadito Y por lo pronto aquí la música presente en este escenario Iniciamos nuestra actuación musical de la noche La música del caballero de la música norteña, Filiberto Rubio Iniciamos compadre, suéltela y dice Mi saludita para todos compadre Saludita de la hueva Muchas felicidades a los novios Diosito los bendiga Si para bien y para mal, verde de Dios De ti me acuerdo Cuando desatuelo de una relación Pasó tu amor Si te han contado Que yo hablo mal de ti No es cosa mía No tengo tiempo de gastar mi libertad De tontería Que ya te olvidé Es más como dijiste que te llamas Es raro que me olvide de una dama Sobre de la luz Y flúe una luz en mi alma Perdón porque La vida es la que cobran estos casos Si tú me has traicionado Si tú me has traicionado Estos pecados Y solo me pedías A desjuzgarlo Y andan en el reloj en el cofano Como ustedes saben Y no lo voy a saltar Toda la noche Si para bien y para mal, verde de Dios De ti me acuerdo Anestecié mi corazón Para olvidar El mal recuerdo Que a ti Que a ti o le olvidé Es más como dijiste que te llamas Es raro que me olvide de una dama Sobre de la luz y flúe Una luz en mi alma Perdón porque La vida es la que cobran estos casos Y el decide El número y las casas se coincide Pero el hombre que busca Aquí no vive Ok, continuamos, continuamos Con más de la música El caballero de la música norteña Filiberto Rubio Jessica Israel Diosito los bendiga Felicidades Y vamos a avanzar Con más de los temas En esta noche La noche larga Así es que Esta canción Que viene a continuación Se la vamos a dedicar Exclusivamente A todos Para toda la gente Que se os interesa En este lugar Esta bonita noche Y luego Con el siguiente tema musical Se la dedicamos Especialmente a los novios Se llama Por si no lo sabía Así dice Dice más o menos Así Por si no lo sabía Sin que al suelo te olvidar De la necesidad De la tarde me gusta Eso es indispensable En mi cada vez Se va a dar De la noche Y no será Que el sol no te encontrará Con tu dulce vida Con mirarle me gritará En silencio las cosas De la mente y mi boca No he podido ilusión Por si no lo sabía Por si no lo sabía Por si no lo sabía Si no lo sabía Estoy enamorado Y no lo sabía No has podido olvidar, o la necesidad Recordar que me gusta, que haces indiscensable En mi canave se va, porque nunca me lo harás No esperaba encontrarme con tu dulce vida No mirar que me grita, en silencio las cosas En mi canave se va, porque nunca me lo harás Por el tiempo te damos, y no hay de tus labios Que ya se halla en tu vida, lo que has tan helado Por si no lo sabías, yo te estaba esperando Y fue así y ahora, que ya te he encontrado Por si no lo sabías, a la vez no se esperaba Por si no lo sabías de ti, estoy enamorado Por si no lo sabías de ti, estoy enamorado Y ahora que hay quedado complacido Se dedicado especialmente para los novios a este tema En especial dedicado para ellos Y para toda la racita que ya está por ahí Haciendo la pista, invitando a toda la gente Que les pase a bailar Y vamos a enviar también saluditos, compadre Saluditos cordiales para la raza que nos acompañe Mamolique, que se dejó venir por acá Saluditos Avanzamos, avanzamos, nos vamos Saluditos Avanzamos, 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 avanzamos Aveja Reina Aveja Reina Aveja Reina Y Dios a mí, abeja reina, vivía mi vida, abeja reina, contando verde, abeja reina, lo que quería. Díganle lo que quería, compara bien, puro amor, puro amor esa noche. Báilenle esa noche. Báilenle esa noche. Báilenle esa noche. ¿Dónde estarás, amor? ¿Dónde estarás, amor? ¿Quién dejó mi cara, abeja reina?